¡Está bien! ¡Now voy! ¡Vaya! 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 ¡Dalo! ¡Pues hacerlo! ¡Cirlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A la vuelta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! 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 Buenas Iván déjalo dale 2 metros ¡Cuál es la banca! ¡Cemparado! ¡Que va a crecer la banca! ¡Vamos! ¡Cemparo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Saltamos registros de la batalla? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar! ¡Mucha bola, mucha bola, mucha bola! ¡Mucha bola, mucha bola! ¡Mucha bola, mucha bola! ¡Mucha bola, mucha bola! ¡Mucha bola, mucha bola! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos, venga un muero! ¡Kombole! ¡Tírale! Dale, dale fuerte! ¡Ya gana, ganale個chi! ¡Suscríbete!